Los talentos del bloque Las cosas fáciles Cámara carnal, ahí te la regalo, mojate No se trata de componer Se trata de saber interpretar Yo sí sé ¡Azótame! 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 ¡Azóame! Y el sabor es diferente Me encanta la nivel de agua ¡Termenda! ¡Suscríbete! Se quedan en cero ¡Vámonos, Ricky! ¡Ey! Enemigos siguen inventando Se quedan en cero ¡Empieza la función, señor Patiño! ¡Ya no se empuja el piano de cola! ¡O mejor no empuja de frente! ¡Y dicha una! ¡Dicha dos! ¡Y dicha tres! ¡Qué bombita! ¡Dos amigos míos! ¡Todo lo que tiro pesa! ¡No, hombre! ¡Yo quiero darte con fuerza! ¡DJ Jappé! ¡Hola, brother! ¿Estás escuchando? ¡DJ Jappé! ¡Sí, sí! ¡Es una bombada! ¡Sí, lo sé! ¡Pero a ti me parece que le da mucho mal! ¡Para que aprenda! ¡Se mete con uno! ¡Se mete con todo! ¡A conmigo de eso! ¡Aguántate! ¡Está por valer madre! ¡Sí, yo dije de eso! ¡Sí, yo dije de eso! ¡Sí, yo dije de eso! ¡A huevo! ¡Yo! ¡Aguantate! Y ahí tienen otra, pa' que sigan calyackeando. Niños, les recomendamos que los escuchados no lo practiquen a su hogar. No les pasa nada. No les pasa nada. Esto se baila con las manos arriba. Ok. Alce la mano, alce la mano, alce la mano, alce la mano. Aquí ningún I.A. nos va a meter en la puesta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chúpate esta! Yo soy el más que sabe esto. Checando niveles de agua. ¡Tírese, muchacho! ¡Yo lo sape! ¡Dime esa tu madre, culeros putojete! Oye, Coqui, Coqui, ¿qué está pasando aquí? No, pues me dijeron que acaba de llegar a la lacra. ¿Y la lacra? Sí, 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 sí. Viene con todo. ¿Y colegamos entonces? Yo soy el más interesado en esto. Colectivo de Rosario, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!